Hola, me llamo Diego Gutiérrez, soy ingeniero de software en Orange y os voy a enseñar cómo podemos desplegar Elasticseer y Kibana con Docker. Lo primero que vamos a hacer es nos venimos a la documentación oficial de Elasticseer sobre Docker, de cómo podemos instalar Docker con Elasticseer y nos dicen que nos hemos quedado de descargar la imagen pooling de image 791. Por tanto, cogeríamos el Docker pool, vendríamos a nuestra consola y yo vamos a descargar la 790 que es la con la que está trabajando yo últimamente. Le damos Docker pool, Docker 7.0 y ahí me dice que ya la tengo descargada. Entonces, ahora si queremos ejecutar, vamos a ejecutar el contenedor para desplegar Elasticseer, lo que tenemos que hacer es Docker, esto se me ha puesto mal, Docker run, lo vamos a armar el contenedor, name Elasticseer y lo vamos a habilitar al puerto 9200 o 9300 que son los oficiales de Elastic. Lanzaríamos el Docker, empezaría a ejecutarse y ya estaría lanzado. Ahora si queremos comprobar que todo está en uso, si lanzamos, voy a ir a mi carpeta de donde tengo esto, ok, si lanzo un curl localhost al puerto 9200, me está dando que Docker cluster está, you know for seeds, estás preparado para buscar, ya tenemos nuestro cluster, nuestro primer nodo levantado, bueno y único nodo de Elasticseer con Docker. Ahora, si queremos ver que todo está correctamente con otra consulta, si lanzamos qlocalhost y preguntamos por los nodes, podemos ver, aquí me falta aquí me falta menos cat nodes me dice simplemente que tenemos levantado este nodo que tiene asociado a esta IP interna de Docker y que es un único nodo que tenemos, por tanto es el nodo master con todos los roles que pueda tener. Para ejecutar Kibana tenemos que hacer lo mismo, tendríamos que ir buscando en la documentación oficial de Kibana, que es la misma que la de Elasticseer, Stalkimana, si nos venimos aquí nos dicen lo mismo, Docker pool, nos descargaríamos la imagen, yo me levanto la cero porque es la que estoy usando recientemente, me va a decir que ya la tengo descargada, por tanto podemos lanzar un docker run, docker run y le vamos a decir que va a estar linkeado con nuestro contenedor de Elasticseer y que lo vamos a hacer al puerto 5601 y a nuestra imagen de Kibana. Esto lo ponemos en link para que tengan en cuenta donde está nuestro Elasticseer por defecto, para que tengan conectividad entre ellos los dos contenedores. Lo ejecutaríamos y empezaría a ejecutarse Kibana. Ya estaría levantado. Entonces nos vamos a nuestro localhost 5601, que es el puerto por el que hemos abierto Kibana. Nos está dando que todo okey nos saldría de Kibana. Si me voy aquí a la parte de DevTools, que es la consola de Kibana, y yo le digo gate, cat, nodes, que es la misma consulta que hemos lanzado por el cool, nos devuelve lo mismo. Si le paso un beautiful como parámetro, nos lo devuelve de la misma manera. Para estar seguro que esto está bien, vamos a hacer una ingesta de datos, de un conjunto de datos que tengo en mi este, en mi servidor. Si yo me vengo aquí y aquí debo de tener, vale, aquí tengo este json, le voy a hacer un cool xpos, le voy a quitar esta autentificación que a nosotros no nos va a hacer falta. Un cool xpos localhost 9200 bull, que es el servicio que nos provee Elasticseer para hacer ingestas masivas de datos. Y le voy a ingestar un vehículo, un vehículos aux.json, que es un fichero de objetos que contiene 38.000, más o menos, de documentos relacionados con coches que me descargan un portal de datos. Entonces le voy a ir a un cool xpos a nuestro Elasticseer. Nos le pongo una respuesta, si vemos aquí parece que todo ha ido ok, no vemos ningún error. Si yo me vengo aquí para asegurarme, nos vamos a Kibana, hacemos un get, vehículos test, que es como se llama el índice, y lo buscamos, tendríamos aquí todos los objetos. Luego aparte, desde Kibana, como hemos visto en otras píldoras, podemos crear un index pattern, desde index manager, index pattern, crearíamos un índice, en nuestro caso se llama vehículos, barra baja test, haríamos un mapeo de los datos que hemos ingestado, y ahora, desde Kibana podemos tener una visualización más amigable de los datos que tenemos ingestados. Y desde aquí podemos hacer búsquedas más rápidas, por ejemplo, podemos buscar que fabricante, por palabra clave, sea, por ejemplo, for, nos devolverían todos los datos que tengan en relación con el fabricante for, por ejemplo, desde aquí podemos ordenar estos datos, si ponen los for, podemos poner clase, modelo, tipo de gasolina, transmisión, y cilindros, por ejemplo, y ahora tipo for. Y luego, por ejemplo, podemos decir también and, clase keyword, o sea, compact cars, por ejemplo. Y le hacemos un update, y nos devolvería, tendríamos una simple visualización de lo que nos podemos encontrar sobre esta consulta en el banco de datos. Hasta aquí este vídeo sobre Elastic Share. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo sobre esta tecnología, haz clic en el botón y acced al curso en Open Webinars. ¡Gracias! 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 Gracias.